el nuevo avatar que sé que no eres fanático podemos decir que no eres fanático fanático no me gustó mucho la primera película con todas sus cosas la segunda la segunda se vio muy bien pero yo creo que le dedicaron tanto tiempo a la parte técnica que por eso el libreto fue tan débil fue malo pero fue débil y hay demasiadas cosas en la segunda película que esto no tiene sentido pero hizo dinero vamos a ver qué pasa por lo menos es evidente que los nuevos avatars que son de agua no, no no los navis los avatars que están cazando a Jake con Quaritch, Navi y toda esa gente todos esos tipos se van a pasar para el lado de los navis ya te lo dijeron al principio de la segunda película me dice que Pandora Pandora te convierte eso ya tú lo vas a ver y al final de la película ya ya Quaritch está a dos pasos de cambiarse de band claro entonces el mayor twist de la película lo sabes de la película anterior y entonces ok traten de sorprenderme es algo una de estas cosas donde es más visual que que cualquier cosa uno viene las imágenes increíbles pero no debería no debería pero es lo que es el señor se dedica mira lo que está lindo no tanto la sustancia te imaginas te imaginas que tuvieran un guionista que que en verdad hacía una historia genial con estas visuales ahí estamos otra historia pero no sé vamos a ver qué dice este loco porque según habló el James Cameron que dice que los Wind Traders Clan de Ashclan confirmó que el nombre de Ashclan es Mac One podemos ver este loco este ver que ojalá que no vaya música de esto y verá en Fire and Ash the third film we have what we call the Wind Traders and they're nomadic and they travel around the world kind of following shipping routes essentially trading routes but they do it in an airborne fashion and you know I think some imagery has been released entonces esto es esto lo que él está hablando son como los los cirquenses los carnavales del mundo lo que están viajando por todas partes so so I'm all out they move in these kind of convoys or caravans around the world and they're pretty interesting people culturally they're a lot of fun we don't spend as much time with them as we do with the Ash people they're 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 they've taken what's what's good about the navi and they've kind of twisted it into a very dark view of the world and they call themselves the Ash people because their their culture their civilization was destroyed by volcanic eruptions y me parece que este está refiriendo a a ellos no obviamente bien gris bien todo esto y si dices es mucho en la nariz bueno bienvenido al mundo de james carmen and so they just have a lot of hostility toward the world at large to a sense of connectedness that all the other navi have and i think you know we'll see in them some of the darker side of ourselves just as we see the best of ourselves in the in the forest navi and the ocean navi entonces quiere decir eso es interesante los tipos deciden vivir al pie de un volcán el volcán hace erupción destruye todo pero es culpa del dios y es culpa de todo lo demás no de ellos que decidieron vivir al lado de una bomba y no nada más eso pero viven así como en la tribu así seca son son más oscuros que está tratando de decir acá james cameron qué está tratando de decir que son la gente oscura son un poco mala y está cometiendo los crímenes o algo así que nada joder no 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 creo que estoy diciendo eso estoy jodiendo estoy jodiendo pero eso es lo que no entiendo porque dice que va al conflicto porque en eso pero ellos también están viviendo como digamos naturaleza no es que tienen computadoras o no alguna cosa sí pero están por decirlo así le dieron la espalda a agua sí que es la que no es que es una deidad sino que la inteligencia global que cubre el sky net de las plantas del planeta dios y lo que hiciste james cameron y lo que estás haciendo no en verdad ahí está esa es la noticia de james cameron de esto de avatar